¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá, ya yo vamos a hablar nuevamente de esta moneda que es una moneda de 50 pesos Benito Juárez, una moneda pues al parecer del tamaño de un peso actual, miren más o menos, obviamente pues es un poquito más gruesa pero prácticamente es el mismo diámetro y sí, hay una que vale mucho, así es que si quieres saber qué moneda es la que vale mucho te invito a que te quedes a ver este video. Así es amigos de internet sean bienvenidos a un video más y el día de hoy vamos a hablar de esta moneda, una moneda de 50 pesos Juárez, una moneda que llega a tener un buen valor, así es que bueno pues de entrada les comento que tiene la clave KM495A, así es porque la KM495A, la KM495A digamos que normal es esta que están viendo aquí en pantalla es de acero inoxidable, la otra es de cupro níquel, ahora su peso es de 7.10 gramos, su diámetro es de 23.5 milímetros, el material es acero inoxidable, años de acuñación 1988, 1990 y 1992, en el 88 se acuñan 353 millones 300 mil piezas, en el 90 se acuñan 180 millones y en el 92 84 millones 520 mil piezas, así es. Ahora, ¿por qué la hace tan valiosa? De entrada les voy a comentar que se supone que en 1989 se acuñaron 20 mil piezas como la que estás viendo en pantalla, repito en el año de 1989, esta que estás viendo aquí es de 1990 y es para que sepas cómo es la moneda, simplemente es igual nada más que cambia al año 1989, repito, se supone que se han acuñado o se acuñaron 20 mil piezas, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna, y sí, hasta el momento su precio estimado es de 25 mil pesos, así es, así es que si tienes de estas monedas de 50 pesos, dales una revisada, quien quita y por ahí tienes una del año de 1989, así es que por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise, y si estás viendo este video en Facebook, te invito a que nos sigas en modo hotelero en YouTube también, en donde, bueno, hablamos de hoteles, ahorita empezamos con unos de Acapulco, entonces por ahí nos puedes echar la mano, como lo has hecho en este canal, ahora sí me despido, nos vemos la próxima.